bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal que es la suerte existe la suerte la gente suele creer que la suerte es que alguien que está en otro plano dice caprichosamente a esta persona le vamos a dar suerte y eso es una visión muy caprichosa y egoica de la vida la vida es un proceso de aprendizaje entonces la suerte no es porque si o alguien te va a dar suerte a ti y a otro no más bien ocurren las cosas de la siguiente manera al menos para mí uno crea su realidad y uno es responsable de propiciar la abundancia el amor la salud salud emocional salud del cuerpo físico salud en las relaciones de las con las personas así como también uno es responsable de propiciar la no salud las relaciones tóxicas las carencias según cómo es tu nivel de vibración como en el nivel de conciencia cuáles son tus herramientas no porque frente a una oportunidad que se presenta en el campo laboral tú dices tengo todas las herramientas emocionales y psicológicas para sufrir la presión en este nuevo trabajo y triunfar y lo haces bien y triunfas y alguno dirá tuviste buena suerte no vos te preparaste hiciste un crecimiento interior un aprendizaje por eso tenés herramientas emocionales otra persona se le abre esa esa posibilidad ese camino y de pronto le va muy mal entonces tuve mala suerte no entonces no estabas preparado se te abrió una gran oportunidad y no estabas a la altura de las circunstancias no estaba a la altura de la circunstancia entonces uno va en todo caso creando su propia suerte o creando su realidad a través del nivel de conciencia de vibración si tú dices es que se me pega toda gente jodida rodrigo tóxica y ponete a pensar lo siguiente porque estás atrayendo esa gente porque vos te relacionas con esa gente si vos sabes que no te hace bien es que es la única gente que se presenta en mi vida alguien suele decir no bueno entonces no significa que vos tengas que comenzar algo no una relación de amor con una persona que vos percibís como tóxica porque es lo único que hay en tu vida porque eso de lo que está hablando es de tus carencias interiores entonces vos decís yo quiero atraer una buena suerte en el amor entonces comportate de tal manera que vos vibres bien y te ames y te respetes y no acepte ninguna otra relación que no sea saludable y porque aparecen a veces grandes oportunidades en la vida de algunas personas y en la vida de otras no porque también hay cuestiones de tendencias o de karmas que traemos de otras vidas por supuesto que reitero que karma no es castigo karma es aprendizaje uno genera o atrae en el futuro según cómo está vibrando en el momento presente entonces en esta vida tú atraes algunas tendencias y algunos karmas que tienen que ver con existencias anteriores a estas entonces de pronto pasa una situación de mucha felicidad de mucha propiciación tú ganas la lotería de nueva york 50 millones de dólares es que fue suerte rodrigo no existe en la suerte en un universo que está conectado desde la partícula más ínfima hasta todas las galaxias que vos ves por sobre ti por supuesto sobre ti a los costados y abajo porque en el universo no hay en realidad arriba y abajo todo está conectado todo es una danza y que está conectada que baila al ritmo de digamos de dios de la divinidad todo tiene una conexión entonces quizá quizá no como explicación no vos has tenido un golpe como se dice un golpe de suerte en lo económico ganaste la lotería tiene que ver con trabajos hechos y en vidas anteriores positivos que de pronto hacen que se genere este resultado entonces tú has hecho mucho trabajo y has conseguido poca recompensa en la vida anterior pero ha seguido y ha seguido y en esta vida encontrar una recompensa material pero que quizá tiene que servir para otro fin de aprendizaje entonces en realidad el dinero en sí no es ni bueno ni malo es una herramienta entonces vos ganas mucho dinero a través de la lotería y eso te permite hacer determinadas cosas con tu vida que son parte del aprendizaje que vos tenés que hacer en esta vida o sea es parte a veces de los golpes de buena suerte como le decimos de una historia que viene de otras existencias donde tú ya has trabajado en otras existencias y falta un aprendizaje que se hace así no y yo expliqué el caso de un de un gurú americano que quería ir a la india no y no tenía un solo dólar hace 60 70 años y de pronto tuvo un golpe de suerte en el sentido de que una tía murió por anciana no porque sea una una buena noticia que muere una tía pero de hecho vamos a morir todos esperemos de ancianos no y él heredó un dinero una pequeña fortuna parece entonces entonces él pudo de la nada hacer ese viaje a india iluminarse traer esa sabiduría occidente y sin embargo la persona a veces no cree que le puede pasar algo bueno dice no tiene fe no cree que todo está conectado de pronto uno cree y el universo brinda los medios para completar una misión un aprendizaje para darle un sentido a esta vida entonces de la nada aparece el dinero por ejemplo como en este caso ahora frente a situaciones catastróficas que a veces nos pasan en la vida la gente dice y yo tengo mala suerte rodrigo mira todo todo pasa por algo a veces cuando nos pasan cosas malas en esta vida y a mí me pasó el cáncer hace 32 años en realidad 31 32 años entonces entiendo lo que es que tú lleves una vida tranquila no jodas la vida de nadie de pronto te dicen tú tienes cáncer que te puede morir o te pisa un carro te dejan muy mal físicamente o te o pueden pasar cosas malas no se deben esas cosas malas a la buena suerte oa la mala suerte sino que tienen que ver con aprendizajes kármicos no y con aprendizajes que no se han completado en otra vida entiendo que en algunos casos la persona que dice mira a mí me dio cáncer yo no no puedo entender que esto puede hacer un aprendizaje bueno que viene de otra vida esto para mí es mala suerte ni siquiera entiendo por qué me pasó bueno pero con lo que te está pasando en el momento presente hay que intentar hacer algún aprendizaje darle sentido a lo que te está pasando no tenemos todas las respuestas de por qué pasa todo lo que pasa en esta existencia más bien lo que nos va pasando en vez de decir esto es malo es mala suerte intentemos hacer algo con lo que nos está pasando entonces vos ahí estás con herramientas emocionales y espirituales más poderosa que si solo te quedas diciendo tengo mala suerte porque si vos empezás a trabajar en vos te podés salvar como me salve yo hay gente que muere muy joven tiene mala suerte rodrigo es que uno no conoce cuáles son el cúmulo de existencias que ha tenido esa persona en otras vidas y cuál ha sido la misión que ha cumplido y quizás se ha retirado antes de esta vida supongamos a los 15 años tú eso no lo sabes ni ni yo lo sé ese conocimiento lo tiene lo tiene dios o el universo y se nos escapa a nosotros que desde nuestra mente egoica queremos entender todo porque acontece algo así desde nuestro ego no vamos a entender nunca como un niño puede morir prematuramente pero de hecho eso ocurre en el mundo eso ocurre entonces hay que ver cómo fueron todas las vidas anteriores de ese niño cuál es la misión que estaba llevando adelante entonces la suerte no existe todo tiene una conexión todo tiene un porqué todo un tiene un para qué todo está en constante ascensión espiritual ahora como nosotros nos preparamos interiormente espiritualmente psicológicamente para disponer herramientas para aprovechar todas las cosas buenas que nos puede dar la vida porque después vamos a hacer las cosas mal por no tener herramientas emocionales y vamos a decir tengo mala suerte no no es mala suerte todo te favoreció lo que pasa que vos no estás pudiendo hacer un aprendizaje o varios aprendizajes pero tengo mala suerte y todo me salió mal bueno te salió todo mal porque es una posibilidad ahora de aprender para que la próxima vez no lo vuelva a joder entonces no existe la suerte y cuando en el tarot dice la suerte rodrigo qué onda el tarot dice que voy a tener suerte en el amor el tarot lee las energías del momento presente uno no puede quedarse con en el tarot dice que me va a ir muy mal en el amor en la vida bueno el tarot dice eso no bueno cuáles son tus carencias en el momento presente como tú estás vibrando en qué podrías transformarte en qué podrías cambiar para dar vueltas esa energía que está hoy el tarot leyendo o simplemente tú dices el tarot dice que voy a tener mala suerte nunca me ha fallado este tarotista rodrigo entonces voy a tener mala suerte ahí te estás programando y vas a generar karmas tendencias y programaciones negativas y eso no te va a ser bien eso no te va a ser para nada bien el tarot dice que todo me va a salir bien entonces me relajo y total voy a tener buena suerte en el amor y hago las cosas mal total voy a tener buena suerte entonces vas a alejar en tu buena vibra la buena vibra que está propiciando que te pasen cosas buenas en la vida entonces no estás aprendiendo no estás en la línea de vibración con la que venías estás empezando ahora a hacer las cosas mal estás tomando la decisión de frente a todo me va a salir bien entonces no hago nada entonces hasta hago las cosas mal no es para volverte consciente el tarot para trabajar sobre el momento presente no hay un futuro escrito en piedra donde dice que tú te va a ir todo malo te va a ir todo bien depende de muchos factores pero frente a lo que nos pueda pasar sea que te dicen que es bueno es malo que es buena suerte que es mal destino no existe ni suerte ni destino tú tienes que hacer lo mejor posible transformarte hacer una metamorfosis en ti transformarte de oruga en mariposa vibrar en la mejor versión de ti mismo entonces todo lo que pase va a ser en el nivel más alto de frecuencia y vas a fluir mejor en la vida entonces intento hacer este vídeo porque no tole el nivel a veces de obsesión con con esta idea de tengo mala suerte y si vos decís es primero no existe la suerte y si vos decís eso te estás programando negativamente entonces hay que intentar comprender estos conceptos para poder tener una vida más plena y espero que de verdad que te ayude de todo corazón este vídeo a la gente